Buenas tardes, soy Héctor, editor de blog Palabras desde el sótano. Hoy os traigo un clásico de la ciencia ficción. Solaris. Del escritor Stanislaw Lenn. El argumento es el siguiente. Chris Kelvin, psicólogo, viaja al planeta Solaris para realizar una serie de investigaciones. En la estación de observación de dicho planeta, los tres únicos tripulantes se están comportando de una forma muy extraña. Cuando Kelvin llega al planeta se encuentra el siguiente panorama. Uno de los tripulantes supuestamente se ha suicidado. El otro ni siquiera sale de la habitación. Y un tercero, conocido como rata, está totalmente dislocado. Kelvin no tarda en encontrarse con una primera alucinación. Se le aparece una chica negra vestida como si hubiera salido de una tribu africana andando por el pasillo. Pero, ¿realmente es una alucinación? El planeta Solaris se basa fundamentalmente en un océano como de plasma que es capaz de crear obras tan majestuosas como efímeras. Pero, ¿ese océano es inteligente? ¿Realmente la vida extraterrestre será marcianitos con cuernos o será otra cosa? Una mañana al levantarse, Kelvin se encuentra lo siguiente. Sentada, muy cerca de su cama, está su mujer. Su mujer había fallecido unos años antes, por lo tanto es imposible que sea ella. Él considera que es una alucinación. Intenta anularla. Intenta rechazarla. Investiga, lee multitud de libros sobre Solaris, todo lo que se ha publicado para intentar darle una explicación, porque es totalmente real. Y ella, su mujer, tiene recuerdos de Kelvin. Es como si hubiera revivido. Por momentos no sabemos si Solaris está castigando a los tripulantes. No sabemos si lo está ayudando o no sabemos si está jugando con ellos. Lem plantea dos escenarios. Un terror típico de Lovecraft, un misterio y un segundo escenario, que es la historia de amor perdido entre Kelvin y su mujer. Solaris ha sido llevada al cine dos veces. La más famosa, de 1972, fue dirigida por Tarkovsky, el archiconocido director ruso. Y una segunda, de 2002, dirigida por Steven Sodenberg. La primera de las más conocidas, la que mejor nota tiene en cualquier film affinity o que mejores críticas tiene. Pero a la segunda, la de 2002, protagonizada por George Clooney, le tengo un especial cariño. ¿Por qué? Porque en esa película yo conocí a Dylan Thomas, el famoso poeta, y sobre todo a uno de mis poemas favoritos que tiene por título Y la muerte no tendrá señorío. Ahora es momento para vosotros. ¿Habéis visto alguna de las dos películas? ¿Cuál os gustó más? Y lo más importante, ¿habéis leído el libro? ¿Qué os pareció? Muchas gracias y hasta la próxima.